No te duelan mis palabras, olvidemos el ayer ¿Para qué seguir sufriendo si vivimos comprendiendo que murió nuestro querer? Yo prefiero ser sincero y decirte de una vez Que perdones mis palabras si te digo no te quiero, ya qué más se puede hacer A pesar de mi franqueza, te lo digo con dolor Porque siento yo la queja de un pasado que me deja grandes muellas de dolor Aunque siempre he comprendido que no es fácil olvidar Si yo debo regresar, tendrán mis ojos que anunciármelo al llorar Música A pesar de mi franqueza, te lo digo con dolor Porque siento yo la queja de un pasado que me deja grandes muellas de dolor Aunque siempre he comprendido que no es fácil olvidar Si yo debo regresar, tendrán mis ojos que anunciármelo al llorar Música 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 Música